¿Qué? ¿Te doblaste el tobillo? ¿Puedes vendarlo? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Apúrate. Intentarán ponerle un vendaje. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Oye, apúrate. No tengo tiempo. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Debo ir, debo ir! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Sí, sí, vamos! No puede ni caminar. ¿Qué hace? ¿Cree que va a seguir jugando? ¿Acaso se volvió loco? Trabajas todo el año para jugar en estas eliminaciones. Y luego de la nada aparece una lesión. Y entonces piensas, ¿por qué está pasando esto ahora? No pasó en la primera semana, no pasó en la quinta. Está pasando en las eliminaciones, cuando necesitas apoyar a tu equipo.